Muy bien amigos, entonces vamos a dar inicio a una serie de videos tutoriales donde aprenderemos a usar algunos addons para Elementor Lógicamente ya tenemos que tener instalado el plugin de Elementor Como sabemos Elementor es un constructor de páginas Si no lo tuviéramos instalado nos vamos aquí donde dice plugins, agregar nuevo, aquí en nuestro Wordpress Y buscamos aquí Elementor Bien, como ven aquí dice Elementor constructor de páginas por Elementor.com Yo ya lo tengo instalado y activado Bien, con este podemos hacer muy bonitas páginas en su versión gratuita Y bueno, si queremos más complementos podemos comprar la versión de pago Sin embargo, también tenemos la opción de poner algunos addons para este constructor de páginas Y vamos a instalar entonces uno de ellos Por ejemplo, vamos a empezar con este de aquí que dice Elementor Addons PowerPath Addons for Elementor por IdeaVox Creation Bien, vamos a instalarlo Y vamos a activarlo Bien, entonces fíjense aquí Aquí ya lo tenemos, es PowerPath Lead for Elementor Este es un plugin gratuito, también tiene una versión de pago Sin embargo, la versión gratuita nos permite hacer muchas cosas interesantes Vamos a ver alguna de ellas Muy bien, entonces vámonos aquí a páginas Vamos a agregar una nueva página Vamos a ponerle como título, por ejemplo PowerPath Bien, vamos a publicarla Y vamos a editarla con Elementor Muy bien, vamos a sacar este título Vamos a sacar este título que dice PowerPath Para eso nos vamos a ir acá A ajustes Y aquí donde dice esconder el título Marcamos allí y actualizamos Entonces ya hemos escondido el título Solo nos está quedando la cabecera Y también aquí el pie de página Muy bien, vamos a agregar una nueva sección Aquí la tenemos Esa sección vamos a extenderla Y aquí vamos a agregar algún widget Pero no vamos a escoger los widgets que vienen por defecto con Elementor Que son estos widgets básicos Y estos general Sino que vamos a escoger los widgets de PowerPath Elements Aquí lo tenemos Bien, vamos a ver alguno de ellos, como les dije Vamos a ver este widget, por ejemplo Advanced Acordeón Acordeón avanzado Lo arrastramos hasta allí, ¿verdad? Muy bien, fíjense, entonces tenemos aquí Este widget que podemos editarlo Por ejemplo, queremos editar esto Podemos poner, por ejemplo Un ícono ¿Sí? Podemos poner un ícono Vamos a ver Aquí están los íconos Fíjense, vamos a poner, por ejemplo, este ícono Insertamos Y ahí está el ícono, ¿verdad? Muy bien, también podemos Agregar un título Fíjense Podemos agregar un título Aquí en el título podemos ponerle, por ejemplo Producto 1 Esto ya lo dejamos al criterio de cada uno La imaginación Dependiendo de, también, a qué A qué se refiera su Su página web Su sitio web ¿Sí? Podemos poner aquí una descripción Fíjense, aquí podemos poner una descripción Una descripción que Se verá aquí cuando nosotros hacemos Clic aquí en En el más, en el símbolo más Ahí se ve la descripción ¿Lo ven? Muy bien ¿Qué más podemos hacer? Con este plugin Con este Con este widget, perdón Podemos añadir un slider También nos podemos ir acá a estilos Por ejemplo Podemos darle más espaciado Fíjense ¿Sí? Podemos cambiar el tipo de borde Por ejemplo A doble Si nos vamos aquí donde dice Título O title Podemos cambiarle el color Por ejemplo a este Un verde ¿Sí? Podemos jugar con los colores Podemos también Cambiarle la tipografía Cambiarle el tamaño Por ejemplo Podemos cambiar el peso ¿Sí? Podemos transformar a mayúscula Etcétera Lo mismo también podemos hacer Con el contenido ¿Sí? Fíjense el contenido es este Por ejemplo De este producto 1 Que le hemos puesto ¿Verdad? Bueno El contenido Le podemos dar por ejemplo Otro color Por ejemplo ese O este ¿Sí? Podemos cambiar también El El tipo de letra La tipografía Podemos cambiarle A otro tipo de letra ¿Sí? Por ejemplo esta Bueno Aquí ustedes pueden cambiar El tamaño también Ya es cuestión de Hacer el diseño ¿Verdad? Y que ustedes puedan Estar diseñando Bien Ahí tenemos un primer Plugin Vamos a agregar Una nueva sección Vamos a agregar Aquí en esta sección Un espaciador Arrastramos el espaciador Hasta aquí Bien Ahora vamos a agregar Otra sección Ahí la tenemos Vamos a Extender la sección Y aquí vamos a agregar Un widget De Powerpack Elements Vamos a ver Por ejemplo Vamos a ver Por ejemplo Este widget De Flickbox Y ya lo tenemos Fíjense Un Flickbox Vamos a ver Al 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 frente ¿Sí? Este Flickbox Tiene un frente Y tiene Una parte De atrás ¿Sí? Entonces al frente Le he borrado el icono Le puedo poner un título Por ejemplo El nombre de alguna persona Juan Pérez Por ejemplo Le puedo poner Una descripción Por ejemplo Se me ocurre hacer algo así Co De Data Web Por ejemplo Se me ocurre Bien ¿Qué más podemos hacer aquí? En el En la parte trasera Aquí nos vamos a Back Podemos hacer lo mismo Podemos borrar De repente el icono O podemos poner otros ¿Sí? Yo A mí se me ocurre Eliminar ese icono Y podemos poner otro texto También aquí En la parte de atrás Estamos Estamos en este widget En la parte de atrás Aquí Podemos poner otro texto ¿No? Una descripción De repente De Juan Pérez Por decirlo así Bueno Vamos a suponer Que esta es la descripción Podemos poner un link Un enlace ¿Sí? Podemos poner un enlace Un botón De repente Fíjense Aquí hemos puesto un botón Estamos en la parte de atrás ¿Sí? Hemos puesto Un botón El botón Lo podemos editar Dice Get started Podemos ponerle Por ejemplo Otra cosa Por ejemplo Más información ¿Sí? Fíjense Bien Aquí iría el link Hay que Cuando Cuando hacemos clic Al botón Nos redirige A una página ¿No? Por ejemplo Podemos ponerle HTTP Tp Puntos Google Google.com Vamos a ponerle Bien Y si nos vamos aquí Las opciones del enlace Le podemos decir Que lo abra En una nueva ventana Si Vamos a ir actualizando Bien En settings Podemos darle Más altura O radio Bien Como podemos jugar Fíjense Fíjense El radio La altura ¿Sí? Podemos ir jugando Con estas opciones Podemos darle un efecto Por ejemplo El efecto slide ¿Sí? Podemos A ver Así que nos vamos aquí Donde dice estilo Y al frente Por ejemplo Se me ocurre Ponerle Un fondo Por ejemplo Por ejemplo La foto De una persona ¿Sí? Nos vamos aquí Donde dice tamaño Y vamos a ponerle Abarcar O Contiene De repente Vamos a ponerle Abarcar ¿Sí? Entonces este widget Vamos a A ver Vamos a ponerle aquí En En overlay En overlay Nos vamos a overlay Nos vamos a acá Tipo de fondo Y nos vamos a color Y vamos a ir jugando Con estos colores ¿Sí? Por ejemplo Fíjense ¿Ve? Como jugamos Con los colores ¿Sí? Ahora esto Lo voy a Lo voy a duplicar Voy a volver Ver a duplicar Y voy a hacer Una vez Una duplica Fíjense Entonces ahí Podemos ir cambiando Ya las fotografías Y queda algo Vistoso ¿Verdad? Por ejemplo Puede ser una sección De nuestro equipo ¿Sí? Ya lo demás Queda para su imaginación ¿No? En estilo Nosotros podemos ir cambiando De repente Si nos ubicamos aquí En el widget En estilo Nosotros podemos ir cambiando Los colores También ¿Sí? Fíjense Los colores Podemos ir cambiando Vamos a ver Si le ponemos Este color Por ejemplo El color De texto Podemos cambiar O el color De la descripción ¿Sí? Podemos ir cambiando ¿Verdad? El color Del título ¿Verdad? Ya Queda Para su investigación ¿Verdad? Nosotros estamos viendo Aquí lo básico Le estoy dando Algunas ideas Pero ustedes ya Pueden ahondar En este tema Muy bien ¿Qué más podemos hacer? Vamos a agregar Una nueva sección Vamos a agregar Aquí Un espaciador ¿Sí? Vamos a agregar Otra nueva sección Aquí Se ubicamos en la sección Aquí Y le podemos Extender la sección Bien Vamos a buscar Otro Otro widget A ver Tenemos el widget De contact Contact form 7 Bien Vamos a En esta sección Vamos a insertar Vamos a insertar Dos columnas En esta Vamos a poner Ese widget De contact Contact form 7 ¿Sí? Ahí está Para eso tenemos Que tener instalado Contact form Y tener Tenemos que tener Ya un formulario De contacto Hecho Fíjense Ahí Arrastre el widget De contact form Y luego aquí Busque el formulario Que ya tenemos Hecho Podemos aquí Poner un título Por ejemplo Contáctanos Podemos poner Podemos poner una descripción También Si hacemos clic Aquí Podemos poner Una descripción Por favor Escríbenos Algo así Bien Bien Si podemos Las etiquetas Podemos sacarlas ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Si no vamos a estilos Podemos darle estilos A A nuestro formulario Podemos centrar El título Por ejemplo El color del título También podemos cambiarlo Si podemos Si no vamos a tipografía Del título Podemos darle más tamaño Si podemos Ponerlo en mayúscula Etcétera Podemos hacer muchas cosas Aquí Si no vamos aquí Por ejemplo Al input textarea También podemos hacer Lo mismo Podemos ponerle Un color Si podemos ir jugando Con estas opciones Muy bien Este es El Widget Contact Contact form 7 Vámonos aquí A la otra columna Y vamos a buscar Otro widget Por ejemplo Por ejemplo A ver este Fancy text Vamos a arrastrar Por acá Si Y vamos a poner aquí Un título Por ejemplo Aprende más Si Bien Lo mismo podemos hacer Podemos ponerle un link Podemos centrarlo Podemos darle estilos De tipografía O de sombra de texto Etcétera Podemos poner muchas cosas Podemos ir inventándonos Acá Podemos darle color Muy bien Vamos a ver Que otro Que otro Widget tenemos En Powerpack Elements Fíjense Tenemos muchos Widgets Para ir Para ir Experimentando Hacer un tutorial Con estos Widgets Es bastante Divertido Porque aprendemos Pero También necesitamos Bastante tiempo Solamente Estamos viendo Algunos Estamos viendo Estamos explorando Algunos Tenemos aquí El widget De editar Dual heading No El widget Dual heading Por ejemplo La primera parte Vamos a ponerle Nuestros Y la segunda parte Vamos a ponerle Servicios Podemos ponerle un link Aquí Podemos alinearlo Podemos darle Estilos A la primera parte Por ejemplo Un color negro O verde Y tipografía Por ejemplo Que sea un poquito Más grande Algo así Bien Estamos en la primera parte Vamos a la segunda La segunda Por ejemplo Podemos darle Un color De De texto Etcétera Podemos ir Experimentando Muchas cosas Bueno amigos Entonces Ya les Les exhorto Ustedes Para que puedan Seguir experimentando Con los demás Widgets Que trae Powerpack Elements Bien Por ahora Dejamos aquí Este video Si queremos ver Entonces como va quedando Nuestra página Podemos Extender así La página Bien Bueno Nos vemos en el próximo video Donde seguramente Estaremos explorando Otro Plugin Que Sea un addons Para Elementor Elementor Vamos a ver